Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver la décima parte de Redes Vallesianas Tal y como estuvimos hablando en el último vídeo de Redes Vallesianas, acabamos de empezar la parte que yo creo que es más interesante de las Redes Vallesianas que es la parte de cómo utilizar las Redes Vallesianas para hacer inferencias, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior estuvimos viendo, bueno, pues un poquito de nomenclatura, perdón algunos nombres, cómo íbamos en un momento dado a realizar estas inferencias y para ello lo único que hicimos en principio fue sacar una lista de las diferentes técnicas que íbamos a utilizar La primera de esas técnicas es la enumeración, lo llamamos la enumeración Entonces, ahora durante una serie de vídeos vamos a ver paso a paso en qué consiste la enumeración La siguiente técnica es la eliminación de variables Con estas técnicas pasa igual que con las búsquedas en grafos Realmente la interesante, la que va a ser más útil, es la técnica de eliminación de variables Pero para entenderla, primero es mejor entender la enumeración Porque una vez que se entiende la enumeración, es más fácil entender lo que es la eliminación de variables Y de hecho, hoy en día, realmente estas son técnicas de inferencia exacta ¿De acuerdo? Y la inferencia exacta tiene siempre el problema, que hablábamos en el vídeo anterior Que, bueno, pues su complejidad es a veces excesiva y se convierten en problemas intratables ¿De acuerdo? Entonces, lo que suele utilizar realmente, en muchos casos, bueno, pues útiles, reales, del mundo real Son, pues sobre todo técnicas de inferencia aproximada ¿De acuerdo? Por ejemplo, el sampling, sería el... Ahora mismo no acuerdo en español, es el muestreo o algo así, ¿no? Entonces, realmente, son las técnicas que vamos a utilizar, que más se van a utilizar precisamente La eliminación de variables y el muestreo Pero, como digo, para entenderla bien, vamos a empezar por la enumeración ¿De acuerdo? Realmente, recordaros de la vídeo anterior Que decíamos que nosotros íbamos a tener, bueno, realmente dos conjuntos de variables Las variables que no conocíamos, que eran las evidencias, y las variables que no conocíamos, que eran las variables ocultas Dentro de las variables ocultas, pues íbamos a preguntar sobre alguna de ellas, ¿no? Que era lo que llamábamos variable pregunta En principio, podemos preguntar por varias, pero para simplificar las cosas, ¿vale? Pues vamos a empezar por una, ¿vale? Esa variable pregunta la llamábamos Q, ¿de acuerdo? Y las evidencias las llamábamos E, ¿vale? Hay que entender que aquí realmente es la probabilidad Lo que queremos calcular es la probabilidad de que, bueno, pues, que tiene esa pregunta Q Dada una serie de evidencias En este caso, esta E de evidencias se refiere a, bueno, una, dos, veinte evidencias Las que tengamos, ¿de acuerdo? Son variables, no dos, que vamos a tener dentro de la red vallesiana De las cuales sí conocemos su valor Y entonces eso, bueno, pues, nos incluimos dentro de ese conjunto de evidencias, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer con la enumeración? Con la enumeración se puede responder a una pregunta usando redes vallesianas Mediante la suma de productos de las probabilidades condicionales ¿Qué significa esto? Bueno, pues, realmente aquí lo he desglosado, ¿vale? Y no es tan complejo Lo único que tenéis que recordar son ciertas propiedades de la probabilidad ¿De acuerdo? La primera propiedad que tenemos que recordar Es que una probabilidad condicional, ¿vale? Es proporcional a una probabilidad conjunta ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos que hacer era normalizarla ¿De acuerdo? Nosotros recordamos que la probabilidad de que se de Q Cuando se ha dado a E es igual a la probabilidad de que se de Q Y E, ¿vale? Probabilidad conjunta Partido de la probabilidad de que se de E ¿De acuerdo? Que se den las evidencias Realmente, como nosotros lo que estamos intentando es Saber cuáles de todas las posibles, bueno, valores que tiene Q ¿Cuál es el más probable? ¿De acuerdo? Que es el que en un momento dado Que nosotros vamos a tomar como más probable Es decir, como solución, ¿vale? Es más probable Pues lo que tenemos que hacer es calcularlos Calcularlos, pero no nos da igual muchas veces los valores exactos Lo que nos interesa saber es cuál es el más probable Entonces, la normalización, acordaros que muchas veces Pues nos ahorraba cálculos Porque, bueno, pues si sabíamos que la probabilidad de Q Cuando se ha dado E es proporcional a la probabilidad de Q Y E, ¿vale? Pues entonces de esa forma, aunque nosotros lo normalicemos Pero lo que sea aquí más probable Va a ser aquí más probable también Entonces, muchas veces, bueno, pues la normalización se obvia ¿De acuerdo? Se dice que esta probabilidad es proporcional a esta otra Para calcular esta otra, ya digo que en un momento dado Podemos normalizarlo o no Dependiendo para lo que necesitemos, ¿vale? Si tenemos que dar valores buenos de probabilidad O solamente saber cuál es el más probable Bueno, pues hay que tener en cuenta que la probabilidad conjunta ¿Vale? Cuando, claro, estamos aquí en este caso Nada más que con la probabilidad de Q Que es la variable de pregunta Y luego tenemos las evidencias Pero aparte de ellas tenemos también las variables ocultas ¿De acuerdo? Que son las H Entonces, en un momento dado, para incluirlas En la probabilidad conjunta Acordaros de otra propiedad que vimos Cuando estuve viendo los vídeos de probabilidad Fue que para incluirlas lo que teníamos que hacer Era el sumatorio de todos sus valores Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Obviando lo que es la normalización, ¿vale? Obviando lo que es la normalización Lo que hacemos es que por cada variable Que introduzcamos aquí, ¿vale? Tenemos que hacer el sumatorio De cada uno de los valores que tenga esa variable Si imaginamos que tenemos solamente una Esta H, por ejemplo Pues tenemos que hacer el sumatorio Desde H igual a 1 hasta N Los que sean, ¿vale? Y eso se hace el sumatorio Y entonces tenemos que hacer esta probabilidad ¿Vale? Y sumarle cuando H sea el valor 1 Cuando H sea el valor 2 Cuando H sea el valor 3 Etcétera Entonces por cada uno de ellos se calcula la probabilidad Y se suman, ¿de acuerdo? Y esa sería realmente la probabilidad Que tenemos que tener en cuenta ¿Por qué? Porque, claro, aquí nada más que estábamos hablando De la variable pregunta Y de las variables evidencias ¿Vale? Que son un subconjunto de las variables ocultas Pero es que hay más variables ocultas Y eso se hace introduciéndolo así Una vez calculada esta probabilidad En el cual se tiene en cuenta Todas las variables de la red bayesiana Bueno, pues podemos calcular Cual es la más probable ¿De acuerdo? Ya os digo que en un momento dado Podéis normalizar o no Eso queda a vuestro Pues según el uso que esté citando Y de esa forma saber cuál es la respuesta En un momento dado Que nos arroja la red bayesiana El resultado de esto ¿Vale? No es una única probabilidad Si os des cuenta Sino que será una probabilidad Por cada uno de los valores de Q Si estamos hablando Casi siempre para poner los ejemplos y demás Hablan de variables binarias Bueno, pues nos dará dos valores ¿De acuerdo? Ya lo veremos en los ejemplos más adelante Lo único que deciros Que esta probabilidad de aquí ¿Vale? Me estaréis preguntando Bueno, pues ¿y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Bueno, pues acordaros que en definitiva Estas probabilidades Vienen de una red bayesiana ¿De acuerdo? Entonces esa probabilidad Que la he puesto aquí Realmente acordaros Que es el productorio ¿Vale? Es el producto Desde la 1 hasta las n Nodos que tenga La red bayesiana De la probabilidad De cada uno de sus nodos Por los padres de ese nodo O sea, lo que hemos visto En las redes bayesianas Hasta ahora ¿De acuerdo? Entonces Simplemente lo que hacemos es que Para calcular cada uno O sea, por cada h ¿Vale? Esto de todas formas Vamos a verlo luego Paso a paso Con los ejemplos ¿De acuerdo? Pero bueno Es simplemente para recordar Para cada h ¿Vale? Se sustituye aquí el valor ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es que luego Por cada una de esas h ¿Vale? Hay que hacer el productorio Por eso decía aquí Que se usaba O sea, se realizaba Mediante la suma ¿Vale? La suma De los productos ¿Vale? De los productos De las probabilidades condicionales ¿De acuerdo? Porque realmente Estos son probabilidades condicionales Que tenemos Según los nodos De nuestra red bayesianas Entonces Si nuestro nodo Por ejemplo Tiene dos padres Pues sería la probabilidad De x Dado Pues el padre 1 Y el padre 2 ¿De acuerdo? Y eso se hace Por cada uno de los nodos ¿De acuerdo? De la red bayesianas Es decir, cada uno de estos nodos Y se multiplican Y luego se suman ¿Vale? Para todos los valores de h Si tenemos más de una h Pues tenemos que hacerlo Por cada una de esas h ¿De acuerdo? Por todas las combinaciones posibles De las h Aquí precisamente El hecho de que tenemos que hacerlo Para todas las combinaciones posibles De todas las h De todas las variables ocultas Es donde va a estar La clave De la complejidad De este enfoque De la numeración Porque realmente Si os dais cuenta Ya pues Se genera Pues un problema exponencial ¿De acuerdo? Y ahí es donde Pues tenemos El problema principal Con este enfoque Y por eso Pues hay que empezar A hacer mejoras La primera mejora Es la adivinación de variables Que lo veremos A continuación Después de ver La numeración Y más adelante Veremos que incluso Con la numeración de variables Pues no se reduce del todo Se puede aplicar De hecho se aplica En muchos paquetes A día de hoy De probabilidad O sea perdón De redes bayesianas Pues se utilizan Muchas librerías ¿Vale? Y paquetes de redes bayesianas Lo utilizan Pero también Hay otros que Utilizan Pues técnicas Pues aproximadas Para no hacer cálculos exactos Hacen cálculos aproximados Con bueno Como digo Con el sampling Y con otras técnicas ¿De acuerdo? Bien Para recordar Pues he puesto aquí De nuevo La reballesiana La típica La que suele aparecer En casi todos los libros ¿De acuerdo? Con el ejemplo De bueno ¿Qué pasa si en un momento dado Tenemos un detector Por así decirlo De robos? ¿De acuerdo? Que sería esta alarma En el cual Bueno pues cuando Se produce un robo Pues con cierta probabilidad Lo detecta Y se Bueno pues Se activa la alarma ¿Vale? Pero esa alarma A veces también Pues como está construida Pues a veces se activa Con pequeños terremotos ¿De acuerdo? Entonces también puede saltar A pesar de que no hay un robo Pues se active Mediante un terremoto Cuando salta la alarma Pues a nuestros vecinos Les hemos dicho Que pues si acaso No estamos en casa Pues si ellos están en casa Y la escuchan ¿Vale? Pues que nos llamen Entonces nos puede llamar Nuestro vecino Juan Con nuestra vecina María Esto no es nada nuevo De lo que ya hemos visto Anteriormente Aquí están las tablas De probabilidad condicional De cada uno de ellos Recordad Vamos a decir Que lo estoy haciendo En modo recordatorio Si no os acordáis de todo Os remito a los vídeos anteriores Simplemente comentaros Que alguno de vosotros Pues me comentó Y es cierto Que este valor de aquí Estaba mal ¿Vale? Era en vez de 0,29 O sea 0,29 Y 0,61 Perdón 0,71 Pues había puesto 0,61 Y estaba mal Porque la suma era 0,9 Y en vez de 1 ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Estuve unos días complicados Y he tardado tiempo En corregirlo Pero por lo menos Aquí en este vídeo Ya está corregido ¿De acuerdo? Pero en definitiva Lo he puesto Pues si queréis hacer Vosotros pruebas Pues que lo tengáis ¿De acuerdo? Como digo Esto solamente A modo de recordatorio Es con la que vamos a trabajar En principio Como es casi todos los libros Y en casi todos los sitios Suelo utilizar esta red de general Utilizaremos también otras Pero esta es bastante sencillita Y nos va a permitir Trabajar con ella Para hacer unos ejemplos ¿De acuerdo? Bien Aplicando lo que hemos visto Hasta ahora Lo que hemos visto Justo en la diapositiva anterior Como Vamos a hacer inferencias ¿Cómo hacemos esas inferencias? Bien Pues imaginaros que queremos Calcular la probabilidad ¿De acuerdo? De que haya un robo La R ¿Vale? La probabilidad es de que haya robo ¿Vale? Dado que nos ha llamado Juan Y nos ha llamado Madre Recordad que cuando tenemos Variables mayúsculas Significa que estamos hablando De la variable Y como tal Y cuando tenemos Valores en minúsculas Estamos hablando Sobre un valor en concreto Yo estoy simbolizando Estoy utilizando el símbolo De estas minúsculas Tal cual Para los valores positivos Estamos hablando siempre De valores Que en un momento dado Como veis aquí Son ¿Cómo se llama esto? Binarios ¿Verdón? Que no sé el nombre ahora ¿Vale? Binarios Valores binarios Entonces puede ser Positivo o negativo Entonces los positivos Lo que hago es que no le pongo nada adelante Y los negativos Le pongo el símbolo De negación lógica Simplemente para que luego Sea más fácil Encajarlo con el enfoque lógico ¿De acuerdo? Pero básicamente es eso Simplemente cuando veáis Valores en minúsculas Recordaros que son valores Concretos de esa variable En cambio cuando son mayúsculas Son valores de la variable Entonces lo que queremos obtener Son las probabilidades de R Tanto de R minúscula Como de no R minúscula ¿Vale? Cuando se ha dado eso Es decir Las evidencias que tenemos Es que esta variable Y esta variable la conocemos ¿Vale? O sea en este caso Lo que tenemos Es Bueno pues lo que tenemos Son los valores De que ha llamado a Juan Y ha llamado a María ¿Vale? Entonces en este caso Pues la probabilidad De que llame a Juan ¿Vale? Sería esta ¿Vale? Esta columna de aquí Y la probabilidad De que ha llamado a María ¿Vale? Porque esto es cuando no han llamado ¿De acuerdo? Esta de aquí es cuando no han llamado Entonces lo que tenemos que calcular Es esa probabilidad Bien Pues lo primero que tenemos que saber Es que esa probabilidad Es como decía Proporcional A esta otra ¿Vale? A la probabilidad conjunta ¿De acuerdo? Porque simplemente Normalizándola Obtenemos la condicional Acordaros Pero Bueno pues si no la normalizamos Pues tenemos La conjunta Realmente La probabilidad de R Si queremos obtenerla Exacta Así que tenemos que normalizarlo Pero si lo que queremos saber Es simplemente Si es más probable Que haya un robo O que no haya un robo Pues con calcularla Nos valdría ¿De acuerdo? Bien ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que incorporar Las variables ocultas ¿Qué dos variables ocultas Nos quedan por incorporar? Pues nos queda incorporar Esta y esta Porque hasta ahora Estábamos hablando de esta La verdad Perdón Esta Perdón Esta y esta Son las evidencias Y R es esta ¿Vale? Entonces nos falta Perdón Alarma y terremoto ¿Vale? La A y la T ¿De acuerdo? Que por eso las he incluido aquí Entonces tenemos que hacer El sumatorio de cada una de ellas Primero tenemos que hacer El sumatorio sobre A Y luego el sumatorio sobre T O al revés Dependiendo de cómo las tratemos Entonces ahora ya Al hacerlo así Pues podemos incluirlas ¿Vale? Aquí realmente Lo que estoy haciendo ¿Vale? Si os dais cuenta Es que aquí pongo las mayúsculas Para que se sepa Sobre qué variables Está haciendo el sumatorio ¿Vale? En este caso La A corresponde con la alarma Y la T corresponde con terremoto Y aquí estoy utilizando Los valores en minúsculas Porque realmente Lo que vamos a ir haciendo Es tomando los valores De cada uno posible Dentro de cada de estas variables Y introduciéndolos aquí De esa forma sabemos Realmente Que la única variable Sobre la que estamos calculando En este caso Es la E ¿De acuerdo? La que tenemos que La variable pregunta En definitiva Bien, pues eso es lo que queremos calcular En base a esta revalesiana Como digo Lo he puesto aquí Para reflejaros la memoria Y vamos a empezar a hacer cálculos ¿De acuerdo? Pues bien Esta es lo que queremos calcular Lo he puesto ahí arriba Para que quede claro Ahora tenemos que empezar A, por así decirlo A hacer el despliegue A hacer cálculo Como decía antes Los cálculos suelen ser Bueno, pues suelen ser Bastante tediosos Porque tenemos un problema Exponencial En este caso Pues como tenemos dos variables Y cada una de ellas Tienen dos valores Posibles Porque son binarios Vamos a tener Cuatro sumatorios Es decir, cuatro Perdón, cuatro elementos Dentro del sumatorio La A no Lo que va a hacer es Dividir esto Esta probabilidad Tenemos que calcular Dos probabilidades Cuando es A Y cuando es no A Y luego para cada una de ellas Tenemos que calcular Las probabilidades Cuando esté Y cuando no esté ¿De acuerdo? Eso que nos lleva Nos lleva a esto ¿De acuerdo? Lo primero que hay que entender Es que esta probabilidad Es decir, la probabilidad De R, J, M, T, A ¿Vale? Tenemos que aplicar Lo que sabemos De la red bayesiana Porque claro Esa probabilidad En principio Si no tenemos Una tabla de probabilidades Conjunta Con todos esos valores Que normalmente No vamos a tener ¿De acuerdo? Pues tenemos que calcular A partir de la red bayesiana Acordaros que Para calcular esa probabilidad Hemos dicho antes Que tenemos que aplicar El producto Es decir Lo que hemos utilizado La red bayesiana Es hasta ahora ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues Lo tenemos que descomponer Según esta red bayesiana Es un productorio ¿Vale? Es un producto De, en este caso Los cinco valores ¿Vale? Bien ¿Cuál es el En este caso La tenemos Por ejemplo Desglosado Por un lado Cuando es R Y cuando no es R Cuando es no R Mejor dicho ¿De acuerdo? Es decir Para no Para no meterlo todo Dentro del mismo sitio Vamos a calcular Primero R Cuando es R por un lado Y cuando es no R ¿De acuerdo? Es decir Esta de aquí Lo desglosamos En todos sus posibles valores En este caso Tenemos R Y no R ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer los cálculos Para R Y luego hacemos los mismos cálculos Para no R ¿De acuerdo? Entonces Para R ¿Vale? Pues lo que tenemos es que Sustituimos la R Por R en minúscula ¿Vale? Entonces ya tendríamos Todas en minúscula ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno Pues tenemos el sumatorio Sobre T y sobre A De estos productos ¿De acuerdo? Esos productos ¿Dónde vienen? Como digo De la red bayesiana R no tiene padres Porque es robo Solo robo No tiene padres Por la probabilidad de R T tampoco tiene padres Porque son los terremotos Tampoco tiene padres Pues por la probabilidad de T A si tiene dos padres Precisamente son R y T Entonces la probabilidad de A Cuando se ha dado R y T Perdón Esta coma Es el sistema colado Pero me da igual Y luego están La J y M Que tienen como padres La A Entonces es la probabilidad de J Cuando se ha dado A Que es la llamada de Juan Y la probabilidad de M Cuando se ha dado A Que es la probabilidad De que llame María Cuando se lo ha dado ¿De acuerdo? Entonces es El paso de aquí a aquí Como digo Es Se han hecho dos cosas Uno Vamos a utilizar R No vamos a utilizar Para calcularlo Para el valor concreto de R Y además Se ha aplicado Bueno lo que sabemos De la red bayesiana Aquella propiedad Que hemos visto antes Del producto ¿De acuerdo? Del producto de cada variable Según sus padres Bien Pues eso se calcularía Es decir Se calcularía Para cada uno de los valores de A Y dentro de cada uno De los valores de A Para cada uno de los valores de T O al revés ¿De acuerdo? Según lo que vamos a aplicar Esto como digo Nos va a dar Cuatro 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 Componentes ¿De acuerdo? Primero vamos a empezar Con por ejemplo Con A Entonces con la A Lo tendríamos aquí Luego tendríamos que utilizar Bueno con A Cuando T Es verdadero también Es decir Aquí tenemos La A y la T En las cuales son los dos verdaderos Pero ahora tendríamos que El siguiente sumatorio ¿Cuál sería? El siguiente componente De sumatorio sería Cuando por ejemplo T sigue siendo verdadero Pero A sería negativo Y en ese caso Pues tendríamos que sustituirlo A Por no A ¿De acuerdo? Esto lo estoy explicando así Pero luego vamos a ver En la siguiente dispositiva Vamos a verlo De una forma además Más detenida Y además nos va a servir Para Bueno Ponerlo de una forma Que es la que me interesa Luego para explicarlo ¿De acuerdo? Pero en principio Yo creo que así se entiende También Una vez que tenemos calculado Para todos los valores de A Porque son A y no A Con T positivo Pues tenemos que hacerlo Para T negativo Entonces tendríamos que sustituir La T por no T ¿Vale? Aquí y aquí Sí, aquí y aquí Y tenemos que aplicarlo para A Tanto para A como para no A Eso nos da Como veis Cuatro productos ¿Vale? Cuatro productorios Es decir El sumatorio De cuatro productorios ¿De acuerdo? De momento vamos a dejar esto aparte ¿De acuerdo? Esto es igual a esto Pero de momento Vamos a dejarlo aparte Y ahora os explico por qué Vamos a ir para no R Para no R Tres cuartos de lo mismo La única diferencia Es que en vez de tener R Tenemos no R Y tenemos también cuatro Cuatro productorios Dentro del sumatorio Lo mismo Porque tenemos Tanto para A como no A Como para T y no T Se hacen los Se hacen las sustituciones Y se hacen todos los productos ¿Qué? ¿Cómo funcionaría? Lo que tenemos que hacer es Realmente pues Damos valores a A todas estas combinaciones ¿De acuerdo? T y A T y no A No T y A Y no T y no A ¿De acuerdo? Para cada uno Y se calculan los productos Pum 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 Realmente Estos valores Los tenemos en las tablas De probabilidad condicional De la rebexena Por lo que simplemente Se ir a las tablas Y multiplicarlos 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 Y una vez que tenemos Y una vez que tenemos el resultado De esas multiplicaciones Pues se suman ¿De acuerdo? Se suman Pum 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 ¿Qué pasa? Que si nos interesa normalizar Pues normalizamos Y así obtenemos el valor Verdadero de la probabilidad Para tanto para R Como para no R Que realmente estamos viendo Cuál es la que es más probable Y el único nos interesa Pues no normalizamos ¿No? Tampoco pasa nada Porque realmente La que sea más probable Va a seguir siendo más probable Cuando normalicemos Una vez que tenemos eso Y hacemos los cálculos Con lo que hemos visto En la pantalla anterior Por la probabilidad De que se Bueno, del robo Una vez que llaman Juan Y que llaman María Pues son estas aquí ¿De acuerdo? Esto sería sin normalizar ¿De acuerdo? Porque por eso tiene la alfa delante Esto sería sin normalizar Y una vez normalizado Bueno, pues sería esto ¿De acuerdo? Entonces vemos que hay Una probabilidad Del 28,4% Por un lado Y del 71,6% Por el otro Entonces esta es la más probable Y esta es la que tenemos que coger ¿De acuerdo? Es su valor asociado Como veis Simplemente es Realmente Vamos dando valores A todas las variables ocultas Posibles combinaciones de valores De las variables ocultas Aquí como digo Tenemos dos Tenemos dos Y cada uno ya tiene dos valores Entonces tenemos que hacerlo Cuatro veces ¿De acuerdo? Para cada una de sus combinaciones Y una vez que tenemos Todos esos productos hechos Bueno, pues vamos sumando ¿De acuerdo? Vamos sumando Y obtenemos estos valores de aquí ¿Vale? ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Por lo que he dicho antes El principal problema que tenemos Es que Claro Si en vez de tener dos variables Tenemos Imaginaros Yo qué sé qué deciros Diez variables ocultas ¿Vale? Con la red de la escena sea más grande Diez variables ocultas Y que cada variable oculta Tuviera diez valores Cada una de ellas Entonces ¿Qué pasaría? Que tendríamos diez elevado a diez Y entonces Eso ya es un número Especialmente grande ¿De acuerdo? O sea, es decir Tendríamos que hacer millones De multiplicaciones Por cada uno de los valores De R Imaginaos que R Tuviera también diez valores Cada uno de ellos Pues tendríamos que hacerlo diez veces ¿Vale? Esas millones de multiplicaciones Diez veces ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que realmente Se puede mejorar un poquito Se puede mejorar En definitiva Un poquito ¿Cómo podemos mejorar un poquito? Pues podemos mejorar un poco Sacando factores comunes ¿Vale? Porque si os dais cuenta Por ejemplo Aquí La probabilidad de T Por ejemplo Pues no influye para nada ¿Vale? Para los valores de A y T Es decir En un momento dado Esta probabilidad Es un número Es una constante Por así decirlo Porque realmente Da igual el valor de A O no A Que la T Pues da igual Porque no afecta para nada De hecho No afecta para absolutamente nada Entonces ¿Qué ocurre? Que lo que podemos hacer Es sacarlo fuera ¿Vale? Sacarlo fuera del sumatorio En definitiva Lo que estamos haciendo Es aplicando la distributiva Al revés O sea Recordaros la probabilidad A por B más T Es igual a A por B Más A por C O sea Al revés Es decir Si tenemos A por B Y A más T Pues estamos sacando Factor común ¿Vale? La probabilidad de T Lo sacamos fuera Esa probabilidad Lo vamos a sacar fuera ¿De acuerdo? Aquí Esta no la puedo sacar Porque realmente La probabilidad de A Depende de T Entonces esa no se puede sacar Pero esta probabilidad de T Sí ¿De acuerdo? Todas las demás Pues en principio Dependen de A Salvo la R La probabilidad de R También podría sacarlo fuera Es decir Al final lo que tenemos Es que para calcular la A Pues solamente tenemos Que hay que dejar Aquellas probabilidades De las cuales depende la A Que son esta Esta y esta ¿De acuerdo? Pero ahí aparece la A En todas las demás En esta y en esta Pues no aparece la A Pues la podemos sacar fuera Pero además tenemos Que la probabilidad de R ¿Vale? Pues no depende Tampoco de la T Porque aquí la probabilidad de T Por ejemplo La sacamos fuera de la A Pero claro A ver ya sí Que tendríamos el sumatorio de T Y entonces Ahí sí que tenemos Diferentes valores de T Pero la R Que es la probabilidad De que haya un robo ¿Vale? Pues no depende De T para nada De hecho no depende de A Ni de T Entonces podemos sacarlo fuera ¿Esto qué no mejora? Pues mejora Que en un momento dado Cada vez que llegamos Para hacer el cálculo De los productos Pues lo que hacemos Es reducir Es decir Lo que hacemos En vez de hacer Cinco multiplicaciones Lo que hacemos Solo solamente tres O mejor dicho En vez de hacer cuatro Porque serían cinco elementos Luego hay que hacer Cuatro multiplicaciones Pues hacer solo Dos multiplicaciones Este por este Y el resultado por este ¿No? Se suma todo Para todos los diferentes Valores de A Y luego ya el resultado De cada uno de ellos Se multiplica por el valor Que tenga T ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que hacer Menos multiplicaciones ¿De acuerdo? Y por último ya Una vez que tengamos todo eso De tanto valor Todos los valores de A Y todos los valores de T Pues se multiplica por eso ¿De acuerdo? Y en principio Pues hemos mejorado Un poquito el rendimiento Pero aún así Y seguimos teniendo Que recorrer Todos los valores posibles De T Y de A Y eso pues lleva a veces Que estas tablas Sean muy grandes Porque daros cuenta Que es lo que decía antes Aquí Esta multiplicación Pues tenemos que ir A un montón de tablas ¿Vale? Recorrerlas Y entonces eso crea Pues que a veces Tenemos que hacer millones Millones de multiplicaciones ¿De acuerdo? Aquí eso se reduce bastante Porque Pasar de cinco términos Que tienen cada uno de ellos Dos valores Entonces el 2 elevado a 5 ¿Vale? 32 Si no me equivoco A 2 elevado a 3 Pues solamente Que es 8 O sea hay una reducción Desde 32 a 8 Eso se nota ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces Lo mismo que aquí Pues se puede aplicar aquí ¿De acuerdo? Es decir En un momento dado Vamos a sacar factor común A la T Y al R En este caso En vez de ser R Sería no R ¿De acuerdo? Porque estamos con no R Entonces Esa es una posible mejora Que se puede hacer Aún así Pues Es costoso Hacer todos estos cálculos Con un correo de vallecenas Un poquito serias Es costoso ¿De acuerdo? Para que veáis un ejemplo De lo que estaba diciendo Vamos a calcular La probabilidad de R Cuando será J y M Ya hemos dicho Que es esto ¿De acuerdo? O sea Esto además Es la forma optimizada ¿Vale? Es la forma optimizada Entonces simplemente Lo que tenemos que hacer Pues como hemos dicho aquí Primero Calcularlo para todos Los posibles valores de A Bueno Es lo que hemos hecho aquí Es decir Lo que he hecho ha sido Se deja la probabilidad de T fuera ¿Vale? La probabilidad de T fuera Y este sumatorio Pues ha sacado los dos valores Cuando es A Y cuando es no A Entonces Primero calculamos La probabilidad de A Cuando se va a dar R La probabilidad de J cuando saluda A Y la probabilidad de M cuando saluda A Más la probabilidad de NOA cuando saluda RT Probabilidad de J cuando saluda NOA Y probabilidad de M cuando saluda NOA ¿De acuerdo? Y de esa forma, bueno, pues hacemos esta multiplicación Y hacemos esta toda multiplicación La sumamos y eso es el resultado Que hay que multiplicar por la probabilidad de T ¿De acuerdo? Realmente, claro, si nosotros tenemos en cuenta ahora Los dos posibles valores de T Pues se descompone de esta forma Es decir, esta parte de aquí ¿Me tenéis cuenta? Esta parte de aquí Es cuando es el valor de T ¿Vale? Y esta parte de aquí Es cuando el valor es NOT ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros O sea, esto de aquí Que muchas veces es sumatorio, productor y demás Nos suena un poco a chino Nos suena un poco raro Bueno, pues lo ponemos de forma expandida Por así decirlo Pues nos sale esto ¿De acuerdo? Entonces, como veis Simplemente una reba de escena sencilla Con valores que son binarios Que solamente tienen dos valores y demás Fijaros en lo que se convierte Es decir, realmente Esta para cárcel Esta probabilidad tecnológica Hacer estos cálculos ¿De acuerdo? Entonces, como veis Es complejo Es decir, imaginaros Si tenemos 10 variables Y cada una 10 valores Pues son millones Millones O sea, de sumatorios Millones de sumatorios Millones de sumatorios Significa millones de multiplicaciones Y millones de sumas ¿Vale? Entonces eso Hay que intentar solucionarlo De alguna forma ¿De acuerdo? Bien Para... Vamos a ver En el siguiente vídeo Vamos a ver el pseudocódigo De la numeración Pero para adelantarnos un poco Para que veáis un poco Cómo hay que hacerlo ¿De acuerdo? He puesto aquí En formato de árbol La verdad es que no es preciso del todo Pero para que entrara bien en pantalla Lo he hecho así Pero en definitiva Para que veáis Que esto es una especie de árbol En la cual Pues para ir haciendo los cálculos Pues se puede modelizar en forma de árbol ¿De acuerdo? O sea, que estamos en la probabilidad Como siempre pasa Que veáis que Todos los problemas Se pueden modelizar con un grafo Y vamos a poder utilizar técnicas De búsqueda de grafos Para poderlo ¿De acuerdo? En este caso Estamos con la rama De el cálculo de probabilidad Cuando es R ¿Vale? Aquí estaría la otra rama Que no la he puesto en pantalla Porque no me entraba Que es cuando la probabilidad Es no R Si no me he equivocado He trasladado aquí Cada una de las probabilidades Para que las tengáis ¿Vale? Por si queréis comprobarlo Pero en definitiva Bueno, la idea era un poco irrelevante Pero bueno, para que las tengáis ¿Qué ocurre? Pues la probabilidad de cuando es R Pues lo primero que tenéis que hacer Es, como veis Es el sumatorio sobre T ¿Vale? Aquí no he puesto la T Pero bueno, es el sumatorio sobre T De forma que aquí tenemos La probabilidad de T Y aquí tenemos la probabilidad de no T ¿De acuerdo? Son valores de T y no T Y dentro de cada una de ellas Tenemos que tratar Los valores de A Es decir, probabilidad de A Cuando se ha dado RT Y probabilidad de no A Cuando se ha dado RT Y aquí lo mismo Probabilidad de A Cuando se ha dado R y no T Y la probabilidad de no A Cuando se ha dado R y no T ¿De acuerdo? Esto es lo mismo ¿Vale? Para cada una de las valores de T Bien, una vez que tenemos O sea, este es el primer sumatorio El segundo sumatorio Y aquí tenemos los productos internos ¿Vale? Los productos internos Realmente aquí tenía que haber puesto Tres nodos ¿Vale? Y esta probabilidad Por así decirlo Voy a ponerla aquí Pero es que era ya muy grande Y entonces lo que he hecho ha sido Pues simplificarlo de la siguiente forma Realmente este productorio Multiplica tres elementos Multiplica primero que este con este ¿De acuerdo? La probabilidad de J cuando se ha dado A Y la probabilidad de M cuando se ha dado A Lo multiplica Y luego lo vuelve a multiplicar Por este de aquí ¿De acuerdo? Por el que tenemos aquí Una vez que ha multiplicado esos tres Pues tiene que multiplicar estos otros tres Es decir, para no A ¿De acuerdo? Y una vez que multiplica estos tres Pues lo suma aquí ¿Vale? Esa suma lo multiplica por este ¿De acuerdo? Por este valor de aquí Y eso sería esta rama de aquí Cuando esta va a ser lo mismo Este por este lo multiplica Luego lo multiplica también por este Y eso sería un resultado Este por este lo multiplica Y luego lo multiplica por este Y este sería otro resultado Lo suma ¿De acuerdo? Este es el sumatorio sobre A Y aquí tendríamos la otra rama ¿De acuerdo? De T Esta sería la rama de T Esta sería la rama de no T Lo suma Y lo multiplica todo por este de aquí Y entonces Ese sería el valor Para uno de ellos Que es R ¿De acuerdo? Luego tendríamos para el otro Que sería no R ¿Vale? Ahí no habría que sumar ni nada Porque este sería el valor que tendría para R Y la otra rama sería para el valor de no R ¿De acuerdo? Recordar que aquí lo que tenemos son Para cada uno de los valores Tenemos sus probabilidades Bien Pues como veis Al final al tener una forma de árbol Nosotros vamos a poder recorrer ese árbol ¿Vale? Por ejemplo Busque la primera en profundidad ¿De acuerdo? En el cual Como tenemos un árbol En el cual Tiene un nivel máximo Porque sabemos el nivel máximo que va a tener Según el número de De sumatorios que hay O sea, variables ocultas Y según la cantidad de productos Que tenemos que hacer Pues hacemos un árbol Y lo único que tenemos que hacer Es recorrerlo Y ir haciendo las multiplicaciones Y las sumas ¿De acuerdo? Y ya lo tendríamos Entonces como veis Lo he puesto así Porque quería O sea, es decir Quería poner sobre la mesa O quería en un momento De remarcar Un hecho que va a ser Muy importante ¿De acuerdo? Y es que por ejemplo Hay varios productos Que se repiten Es decir Si veis Este y este Es el mismo producto Que este y este ¿De acuerdo? Y este y este Es el mismo producto Que este y este Es decir Estamos haciendo cálculos repetidos ¿Vale? Y eso en informática Tiene un coste ¿Vale? Entonces Lo que vamos a Se puede empezar a pensar Es que aparte de sacar Factor común Como hemos hecho Una de las soluciones Puede ser Para empezar a mejorar El rendimiento Es que ciertos productos Los guardemos En algún sitio De forma que Cuando los necesitemos Podemos obtenerlos Directamente de ahí ¿Vale? Por ejemplo Poder crear un diccionario Una tabla Como queramos verlo En el cual vamos guardando Productos Que vamos haciendo Y si ya existen Dentro de esa tabla Pues los reutilizamos En vez de tener que Volverlos a calcular Y eso puede ser una solución Entonces En eso Es una de las mejoras Que Que va a introducir El siguiente algoritmo No el de la numeración Sino el de la Eliminación de variables ¿De acuerdo? Pero en principio Era para que Para ponerlo sobre Para que lo Viene ¿De acuerdo? Es decir Hay ciertos productos Que se están repitiendo Y que eso es ineficiente ¿De acuerdo? Entonces tenemos que De alguna forma Pues mejorar eso ¿De acuerdo? Pues bien De momento Vamos a dejar aquí Con las redes Vallesianas Ya lo que siempre os he dicho Vamos a ir paso a paso Poco a poco La numeración Hemos visto casi todo Lo único que me queda Es Bueno Pues el pseudocódigo Y explicar algunas cositas más Pero básicamente Pues ya Lo podéis intuir Por donde van a ir Los problemas Que tiene esta Técnica Y que tenemos que mejorar Porque más o menos Lo he ido dejando entre vez Y lo que vamos a hacer Es que una vez Que ya Bueno Pues entendemos bien Cómo funciona la numeración Vamos a ir a la eliminación De variables Que es como quien dice Un paso más allá Entonces la numeración Hay que entenderla Pero que veáis Que en definitiva Es una técnica Que salvo para Redes variables Muy pequeñas Pues es mejor No usarla Sino usar la eliminación De variables ¿De acuerdo? Pero para entender La eliminación de variables Hay que entender Primero la numeración Como siempre digo Pues me gusta que participéis Que colaboréis Si os ha gustado el vídeo Lo sabéis Y ya se me gusta Recordad suscribiros al canal Estoy publicando Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles y viernes ¿De acuerdo? Y si te digo Aquí en el comentario No hay duda o que sea Pero os hacéis en los comentarios Y yo os respondo En cuanto pueda ¿De acuerdo? Así que nada más Ya sabéis Hasta pronto